El canal de Ragnarok Podría ser algo que tú y tú Nos ayuda algo pero Esto es Si señor A ver Que tienes que perder Eso es A ver nuestra espadita Que ataque, que ataque Eso es Ataca, ataca Quieto Y lo más mínimo Madre mía Este bicharraco Vamos a quitarnos primero La mojalla Eh, aquí me ha metido un pedrero Venga A ver Perfecto A ver Están los amigos logro O cuando lo analices ¿En serio? Uf, que pedrolo Lo me ha metido ahí Cabronazo Me vendría bien Algo de ayuda Como no tenemos Mucho tiempo Te ayudaré Venga A ver Thor A ver si verás que eres tan bueno Como dicen Quieto, quieto Venga, tengo vidita Para Eh Vamos Vidita Bien Bien Mira, por aquí Bien Quieto Vista Vamos Está tirgando ya Múvete 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 Eso es Vale, ha caído uno Falta el otro Que está tirgando también Venga Vamos a coger cositas por aquí Bueno, con todo el otro Mucho más fácil ¿Verdad? Vale Quédate aquí mismo Sí, señor Vale, un segundito Que voy A coger cositas por aquí Venga, bien Furia Y por aquí Otro par de halcones Descensos de halcones Anda Los halcones Pues sí Vamos a coger esta Sí, porque la cabra La veo menos efectiva Venga Vale, hay algo más por allí No sé qué está haciendo Thor Eso lo mantendrá ocupado Un rato Esperemos Cogiendo el directo Que viene muy bien Vale Allí he visto Eso es Dos jarrones No dejamos nada Chaval Vale Vale A ver No sé ni por dónde Yo estaba Y no sé dónde se ha metido Nuestro amigo el Thor A ver A ver A ver A ver Está por ahí repartiendo leña Pero No, vamos con la flechita Es que no sé Para dónde se ha metido Ha desaparecido Podremos bajar No Bueno Supongo que tú Irás volando Por aquí No 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 me dejas bajar ¿Qué me dices? No No me ha abierto la puerta Tampoco Por aquí Eso es Ah, no, mira Maja Robles Eh, Ingrid ¿Confías en los Aesid? Bueno Sé que no puedo confiar en ellos Pero necesito que ellos confíen en mí Y eso solo va a pasar Si creen que confío en ellos Ya A ver Saltamos Subimos Eso es Mi padre y yo pasamos por aquí La última vez que estuvimos en Muspelheim Parece que fue hace siglos Sí Hace unos cuantos años No mucho, eh Plata Vale Eh, por aquí nada No Vale A ver Por ahí arriba Espérate Déjate caer Por ahí no puedo bajar No Y por aquí no hay salida tampoco, ¿no? Esto es solamente para coger eso de ahí Vale Venga Hay otro camino por aquí Sube A ver Ahí Y ahora tiene que haber Arriba Por ahí no puedo bajar A ver, está claro que tengo que ir para la puerta esa A ver Por aquí no puedes bajar No te deja A ver No puedo bajar No ¿Por dónde cojones? Tengo que ir Claro, el Thor lo tiene muy fácil Le da el martillo y sale volando Y arreglado Arreglado A ver No, no, no gires No gires Atreus Quieto Eso es Vale Para arriba No puedes ir Pero para abajo sí Eso es Ahí está el santuario Eso es Esta espadita viene con nosotros ¿Y eso qué es? Aquí tengo esto para coger Bien Un poquito de plata No hay nada más ¿No? Interesante Claro Ir a tocarle los cojones a Thor Vale Plata Esta puerta la he visto desde arriba Antes Cuando estábamos escalando Se veía esta puerta Venga Abre el puñetero santuario Angerboda ¿Sabes? Para haber sido entrenado como un guerrero Te sobresaltas demasiado fácil Yo Yo no me ¿Qué haces tú aquí? Una chica no puede visitar un santuario si quiere Estás aquí por la canica de Surtur Puede ¿Vienes a buscar más canicas de gigantes? Sabes lo que parece, ¿no? Esa es la historia de uno de los nuestros Y puede que algún tipo de almacén No Esto parece más un desafío al destino La cuestión es, ¿qué estás haciendo tú aquí? Reescribir mi historia Odín te ha dado eso No es Bueno Sí Pero no es lo que No estoy conchabado con él Jamás le contaría algo sobre el bosque de hierro Si es lo que te preocupa Y desde luego no soy su siervo Lo dice la profecía, no yo He de encontrar una canica Si quieres, ¿me puedes ayudar? Vale ¿Pero estás segura de que vas a quebrantar las normas? No hay ninguna profecía en la que salgas recogiendo canicas Nuestro final no está escrito, ¿verdad? Vamos ¡Campeón! Así es, una espada consciente totalmente De Surtur Aunque no tiene alma Sigue por ahí en algún lugar Una vez hablaste de cómo se marcharon los gigantes ¿Alguna vez piensas en ellos? Continuamente Están lejos de aquí Lejos de Odín Y de Thor Pero Me pregunto a qué tierras han ido Qué mares habrán cruzado ¿Por qué? Quiero encontrarlos Voy a salvar a mi padre Y luego Los encontraré Está empezando ¿Quién es esa? No es Surtur, eso está claro Mira cuánta escarcha Sin Mara Creo que no he oído nada sobre ella Aquí vienes, Surtur Vaya La pelea debió de ser seria Sí, hasta que... ¿No? ¿Y simplemente pararon? ¡Ah! No, no, mira Lo que pasa es que lucharon juntos Parece que hasta se hicieron amigos Eh... Buenos amigos ¿Están? Sí Creo que sí Ah, bueno, me... Alegro por ellos Pero parece que su... Eh... Amor hizo que acabasen convertidos en una especie de criatura gigante El Ragnarok Y entonces... El Ragnarok destruye Asgard Vale Vi lo que hay en el santuario de Groa Ha sido... Muy... Peculiar ¡Ah! ¿Recuerdas la serpiente en la que pusimos esa alma? Como para olvidarme de eso La he visto Está haciéndose más... Grande Más rápido de lo normal Sí Tenía la sensación de que pasaría eso Yo me quedo por aquí No quiero que tu amigo Vea que se le ha escapado un gigante Por supuesto Pero... Ten cuidado Por favor Tú también, Loki Muy bien Pues nosotros Nos vamos ¿Habrá muerto Thor? No Oigo golpes por ahí Vale Eh Nada Eso es Sigue repartiendo leña por ahí Por lo que veo Mira Vale Aquí hay algo más Nada Venga Solís Arriba Muy bien Atreo Buen escalador Sí señor Déjate caer Bien A ver ¿Dónde está nuestro amigo Thor? ¿Dónde está nuestro amigo Thor? Lo reconozco Me he divertido Cuando acabé Había montado A ver ¿Por quién empiezo? Venga Por este mismo Ah bueno Seguro Una transformación Todas las cosas Llevan su tiempo Todas Eso es Venga Con este No te creerías La cantidad De esas cosas Que acabo de matar Así Sí Sí me lo puedo creer Perfectamente Me matí Todo ese Y ya me lo mataría Cachón Toma Remate a puerta ¿Quién ha sido gracioso? ¿Tú? Desde luego estaría pasando lo mejor Venga Lechitas A todos Muy bien Cuidado Vamos a dar la formación Vamos Venga Muérdele 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 Muy bien Muy bien A ver Pues está claro Que por ahí Venga Tú mismo No es impresionante Digno De un Dios Sí El martillo está muy chulo Está claro Y yo también A ver Leche Leche ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? No trates de engañarme otra vez Eres buen chaval Pero no dejas de ser un gigante Y disfrutaría mucho matándote Tienes que tener cuidado con todo Tienes que tener cuidado con todo La grieta brilla más Mira ¿Ves? Mira Una de estas frases está completa Podemos leerlo ¿No puedes traducirlo? Aún no Tengo una pequeña teoría Creo que si encontramos lo que falta Podemos usarlo Para mirar ahí Sin, ya sabes Perder un ojo O peor Pero mira Hacemos un buen equipo ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que hacemos un buen equipo? Igual que Baldur y tú ¿Os portasteis bien ahí fuera? Thor fue genial Aprendí mucho de él ¿Has aprendido algo de él? ¿De verdad? Vale ¿Qué le has enseñado al chaval? Nada Dime qué quieres que le enseñe Exacto Ah Me preguntaba dónde estaba eso La verdad Tuve una buena idea ¿Cambiaste de opinión? No sé bien por qué estoy en Asgard Pero ahora sé que No para espiar Debes saber que puedes confiar en mí Y si voy a ayudarte a llegar hasta el final Necesito poder confiar en ti La confianza se gala Entiendo Coge esto Y averigua el resto Si vas a quedarte Claro Vas a decirme lo que estás buscando realmente ahí Si traduces esto Te lo contaré todo Y en eso, jovencito Puedes fiarte Muy bien Estoy viendo por aquí que puedo coger cositas ¿No? ¿Esto qué es? ¿Plata? ¿Qué tiene aquí Odín? 159 Que será que debió caer del bolsillo O algo A ver Hay algo más interesante por aquí A ver ¡Uh! Que cofrecito tiene aquí Odín para mí Vamos a cogerlo A ver ¿Qué hay dentro? ¿Eso ves? Capacidad rúnica Una piedra de luna resplandeciente Que fluctúa con el poder rúnico Un accesorio Vale Vamos a ver Capacidad rúnica Vale Fluctúa con el poder rúnico Vale De momento lo dejo Vale Oye ¿Algo más tenía por ahí? No Vale Bueno Parece que aquí no hay nada más que hacer Así que Vámonos Pazaro ¡Ets! Que estoy viendo más dinerito por aquí Y otro cofre ¡Hombre! 634 ¿Ves? Me gusta este botín Aquí ya no hay nada más que hacer ¿No? Venga Escalera para arriba entonces Muy bien Ahora ven Juguen A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Más dinerito ahí Jejeje Todo esto me lo deja Odín como propina Claro Y este cofre A ver Más dinerito Un estrijano seco Odín Venga Por aquí Vale A ver Por aquí ¿Dónde está esta mujer? ¿Estás aquí? ¿Qué tal? ¿Se comportó el padre? Sí Bueno Mejor de lo que imaginaba Supongo ¿Es la espada del estudio del abuelo? Ah sí Se llama Ingrid Hola Ingrid Me alegro de que el Padre Supremo confíe en ti Y hayas sobrevivido a tu primer día Eh Yo también Mañana hablamos sobre las Valkirias Claro Vale No me tiene que decir nada más Vámonos Aquí Este ha sido un día de lo más raro Exacto Ya lo ves A dormir Que ya toca descansar un poco En el tiempo O No, no, no. No, no, no. ¿Tú las encontraste? ¿Lo harías otra vez? Sí que puedo, pero no sé de qué servir. Ellas son el destino de estas tierras, ¿no? No. Quiero saber lo que saben. No las encontrarás muy dispuestas. Al menos las encontraría. ¿Por dónde empezamos? Por Midgar. Pero aunque Atreus esté en Asgard, sin un ejército no lo traerás aquí de vuelta. Antes deberíamos reunir uno. Sí. Nada como una guerra catastrófica para mejorar la situación. El chico parece bastante capaz. Puede que si le dieras algo de tiempo... Tú tienes parte de la culpa. Tú alimentaste su estupidez. Su confusión. No busco una guerra. Pero si Odín quiere robarme a mi hijo, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. No. Tu naturaleza siempre ha estado clara, Kratos. Pero tú, Freya... ¿La guerra como primer recurso? Ya no te reconozco. No. Ojalá las Nornas te digan lo que necesitas. Quizá lo que yo te diga ya no sirva. ¡Tir, detente! En este momento no debemos dividirnos más. Ven, siéntate, por favor. No has dicho mucho. La verdad me sorprende que precisamente tú quieras encontrar el destino. Pero tus instintos nunca nos han fallado. Busquemos a las Nornas. Bueno, ya con el control de Kratos, vamos a ver qué vemos por aquí. No soy yo para aconsejar a nadie. Solo quería ayudar al chico a obtener respuestas. Y he fracasado. ¿Y ahora qué debo hacer? Tir, estás en el centro de todo esto. Siempre has estado ahí. Por eso precisamente te encerró Odín. Te tiene un miedo terrible. Lo dudo mucho. Es cierto. Y no solo por una profecía. Nadie ha conseguido unir los reinos como lo hiciste tú. Ahora soy alguien distinto. Sé que te sientes así. Yo también me he perdido y más de una vez. Pero créeme, hay algo más allá de todo eso. ¿Y qué es? Un propósito. Es la senda que te lleva hacia ti mismo. ¿Me harías aceptar mi destino? ¿Llevar a tus ejércitos a la guerra para procurarte venganza? Si procurarnos justicia no es tu propósito. Más vale que busques otro. Por tu bien. A ver qué nos lo dice aquí. Bueno, antes de hablar con este, vamos a hablar con este otro. Porque además tenemos un cofrecito aquí para coger. Con cositas, seguro. Restos de bestia. Muy bien. ¿Qué duele? ¿Esto? Solo si me preocupo. Vale. Vamos a ver. Lo primero, vender cositas. Hallazgos. Vale. Tengo ahora mismo 11.000 de plata, ¿no? Objetos especiales. Encantamientos. Honor de Midgar. Se puede fabricar. Aumenta el daño de todos los ataques a distancia de Kratos y las heredades en función de su reutilización. Todo esto vale plata, claro. Bonificación del conjunto. Aumenta el daño del cuerpo al cuerpo de Kratos contra enemigos afligidos por algún estado. Aumenta el daño del cuerpo al cuerpo de Kratos contra enemigos afligidos por algún estado en función de la suerte. A ver. Este está bien porque me aumenta la defensa, ¿vale? A ver. Cuando su salud está por debajo del 50% aumenta el daño cuerpo a cuerpo. Este está muy bien también. Vamos a fabricarlo. Y el de la defensa también. A ver. Los ataques asestados a los enemigos eliminarán una pequeña cantidad de biflor de la barra de salud. Pues este también está bien. ¿Sabes? Lo voy a fabricar. El nuevo manejo brillante. Aumenta la resistencia de la ceguera y el autordimiento. En habilidades rúnicas tengo sello astillado. Disparo una brecha de sello que rebota entre los enemigos. Vale. 2500. De momento nada. Vale. Vamos a armas. A ver. Front de expedición. Ah. Esto es lo que vendí. Vale. Vale. Necesito me da el pulido que no tengo para mejorar. Fada del caos. Pongo de engaño gráfico. Aumenta fuerza y vitalidad. No está nada mal, ¿eh? Vale. Llama del caos. Ah. Agarrada. Ah. Pues mira. Este está muy bien. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar el poder brutal. Vale. Nada. En escudos. Nada. Y nada. Vale. Y el H. Leviatán. Y yo el 4. A ver. Aumenta la fuerza del H. Leviatán. No. Este no me interesa. Añade una arma de aturidora al final del combo R1 con el H. Ah. Pues mira. Este está bien. Vale. Pero necesito madera que no tengo. Y aquí ya me la da. Con lo cual nada. Bueno. Además no me interesa. Pues son de nivel 3. Así que nada. ¿Y esto? Ah. Vale. Pero esto es de Freya, ¿no? Sí. Una arma por la guerra. Mejorarla. Necesito la piedra de afilado. Vale. Que no la tengo. Así que. De momento aquí. Poca leche. Venga. Muy bien. A ver. Podría hablar con este. A ver. ¿Cómo llegaría a Treus Asgard? Lo siento. Pero. Eso habría que preguntárselo a Odin. Él controla todos los caminos. Sé lo mucho que valoras nuestra experiencia en estos temas. Así que imagino tu decepción. Él siempre ha ido un paso por delante. Vale. ¿Tú no me dices nada? No. Pues venga. Aguanta. Tengo algo para ti. ¿Ah, sí? Sin diril. Voy. Antes de que desaparezcas en el horizonte, he pensado que querrías recuperar esto. Anda. Bueno, tampoco te emociones tanto, ¿eh? Pero de nada. He reunido lo necesario para dar con las normas. ¿Nos vamos? Escudo del guardián. El escudo del guardián. Es de nivel 4 ahora. Escudo adecuado para equilibrar las opciones defensivas. Vale, para romper la guardia. Vamos a equiparlo. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Dos veces el E1. No. Para romper la guardia. No hayas que afrontar. Muy bien. A ver. Martilla. Vale. Ah, maese Kratos, mis disculpas. No puedo dejar de pensar en la desaparición de la dama Nif. ¿Es amiga tuya? No tanto una amiga como otra inquilina de larga duración del árbol. Estaba aquí antes incluso de mi llegada y fue hace eras. Y pensar que han sido capaces de apartarla de sus bebés. Es terrible. Una tragedia. Vale. ¿No me dice nada más? No. Muy bien. Venga. Kratos, casa de síndrome, carrer de bueno disponible para viajar. Vale. ¿Seguro que es imposible que Atreus siga en Miglar? Acabo de estar allí y no hay ni rastro. Si Odin lo invitó, debió de proporcionarle un modo... No. Hay otra explicación posible. Dime dónde encontrar a esas Nornas. Descubrí algunos de sus hilos cerca del Lago Helado. Me guardé uno para crear hechizos, aunque también podemos usarlo para encontrarlas. Pero recuerda, no tienen la menor intención de que las encuentren. Bueno, al menos las cosas serán difíciles para variar. Deberíamos coger tu trineo e ir al Lago. Vale. Bueno, como aquí la mayoría de enemigos que nos encontraremos serán de hielo, vamos a ir con las espadas. Bueno, eso es porque creen que Kratos es el aportado del Pimbulwinter y que su muerte le pondrá. ¿De dónde habrán sacado semejante idea? De mí, por supuesto. Por supuesto. Venga, al trineo. Venga. Silencio. Silencio, Dime. Ahora. Será mejor que se lo des tú. En cuanto los lobos se encuentren en el rastro de las Nornas, solo tendremos que seguirnos. Abriré la puerta. Ven. No os quejéis. Efectivamente, se lo había decidido. A los lobos no se les cepilla. Hermano, ¿qué quieres preguntarle a las Nornas exactamente? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿No lo ves como una oportunidad para aclarar el asunto de la profecía? ¿O obtener una segunda opinión sobre lo de tu supuesta muerte? No me has contado lo de tu augurio de muerte. Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim, encontramos un mural oculto. Los gigantes y la propia Faye le dijeron nuestro viaje hace tiempo. ¿A quién nos encontraríamos? ¿Contra quién lucharíamos? Y todo pasó tal cual. Pero tú no estás muerto. Esa imagen pertenecía al futuro. Ya. No te tenía por alguien que teme a la muerte. Ese no es el problema. Es... No. La muerte me tendrá cuando se lo gane. Entonces, igual lo que te molesta no es el futuro. Faye te puso en este camino y se aseguró de que vieras esa imagen justo al final. Y todavía no sabes por qué. No quiero seguir hablando de esto. Ya estamos en el lago. ¿Cómo encontrar a las Nornas? Fíjate en los lobos. ¿Ves cómo señalan el camino con la cabeza? Los hocicos de las lobas señalan en la dirección un rastro. Los oídos y la emoción aumentarán lo mismo. A ver. Bueno, el lago de los nueve ha conocido días mejores. ¿A dónde la cabeza? Los saqueadores se han instalado. ¡Aquí! No estoy seguro de haber vuelto por aquí desde el... ¡Haya consigno! ¿Otra vez eso ahí, macho? ¿Sabías eso? Me lo contó todo cuando me encontró. Y ya creyó que podía ser mejor. Mucho antes que ella. La reina Valkyria. Una aliada. Yo soy la reina Valkyria. Sigrun ya se ha encargado de reportarme. Tendría que haber supuesto que eras Sigrun quien te ayudaba a recuperarme. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es eso que hay ahí? Es tan leal. ¿Qué sabía? ¿Vista falta? No hace falta ser la diosa del amor para ver cómo ahí vienes. Es como una especie de... Algo de energía, ¿eh? Y por allí no puedo cruzar, ¿no? Ah, y condenado. Eres de estos bichos que hay que golpearle de lado. Y sí que se lo pego. Ahí está. Las normas lo usan para marcar el camino siempre que salen del pozo. No hay manera. ¿Viven en un pozo? No. El pozo de... Su hogar... A ver por aquí. Hermano. Mira. Los remeros. Un monumento a los conquistadores. Pero fabricaron unos barcos preciosos. Costa de los nueve. A ver. Aquí tenemos dos localizaciones. Que no he descubierto. Que podemos ver. Vale. Vale, pero por ahí ya pasé. Una vez. Y a lo mejor me estoy separando de donde tengo que ir. A ver. La clave está en los lobos. Vamos a seguir a los lobos. Luego ya tendremos tiempo de explorar y demás. A ver. Como iba diciendo. El hogar de las mornas es el pozo de Ur. No está en un lugar. Por aquí. Las entradas se mueven. Se mueven, ¿no? Vienen control absoluto sobre el lugar. Allí lo intangible se puede tocar. Tres control. Estar en tu propia mente. Decís algo. Por ahí. Estaremos en la mente del otro. No me hace mucha gracia como suena eso. Sí. ¿Alguna vez has visto a las mornas? En persona no. Freya tiene razón. Saben cómo disuadir a los visitantes. Los lobos nos han traído aquí. está cayendo, una buena eh la gente cubierta, tumba del rey tu quien eres? una vez no, no sepine no se toquen una quita no se entregan a ti, cuidado una vez ¡Vamos a pasarnos a las escuelas! ¡Cuidado! ¡Han ralentizado las condenas estas! ¡Joder! ¿Cuántos enemigos hay aquí? ¡Venga! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Con la mala bestia esta! ¡Cuidado, el detrás de ti! ¡Es que me tengo que ir a estos pintagunas! ¡Venga! 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 ¡Vamos por esta! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! Toma, mira Toma, Caponato Toma, Caponato Vale Fuera Vale Espérate un momentito que ya he visto algo ahí en el centro Puedo sugerir la siniestra en una espada Hermano, conozco ese encuñadura Cuidado Tú mejor que nadie sabes que las armas pueden albergar fantasmas No nos ayudará a encontrar a las armas La espada del rey Horv Hachri Venga, sigamos Me falta, me falta Hay que recuperar Hacer un nano Vale, espérate un momentito ¿Puedes hacer algo ahí? Se ha añadido un acercho místico al mapa Vale Tengo que ir por ahí, ¿no? Un rastro falso Eso me temo Esperemos que los lobos puedan encontrar algo más Típico de las Nornas Saben que las estamos buscando Ya advertí que no nos lo pondrían Bueno ¿Y qué tiene que ver con todo esto? La empuñadura de un rey maldito Distracción Coincidencia Fásada Ellas dirán que era nuestro destino Encontrarlo Y los lobos estaban por aquí, ¿no? Espera que hay aquí una cosa Sigue rastrando la Nornas Venga Al trineo Freya Venga Vamos Odín No es el rastro A ver Odín Se ha esforzado lo suyo No quiere revelar lo que ha visto Esch Que yo O no O ha querido olvidar lo que vio Vamos a poner ¿En serio? ¿Sabes la pesada esta? La odiosa Ay, que eso no lo puedo cubrir No me digas Joder Cada vez que me enfrento Contra esta bicha, macho Me pone de los nervios, tío A ver Esa la he sentido No Joder Con nuestra amiga lo que quita La virgen Vamos Vamos, chavales Que ahora no vamos a enfrentar Ni igualdad de condiciones Me saliendo Que la masquita Cierra No Cuidado No se puede O sea, parado Me va con la bailonga Esta En guardia, Kratos Venga Joder con los saltitos Se pasará Eh, ya te tengo Pilla el truco Sin vergüenza Arriba Que le da sin querer Le eche Venga Eh, fallao Ven aquí Venga Venga No Ese no le podía parar Venga Ver puñetas Hija de la grandísima Joder A ver Algo buena habrá por aquí, ¿no? Después de lo que me ha costado Polvo de los reinos Ascas soberanas Bueno Todo eso está muy bien, ¿eh? Plato con 1500 Chipas del caos Recógese para devolverla A su forma original Vale Vale Venga, ya está, ¿no? 10-01, ¿no? Muy bien ¿Mereció la pena? Yo creo que sí Nos hemos dado buena caña Venga Eh, un cuervo de Odin Ahí Posa Espera un segundo A ver Vaya Justo no veo ahí Tengo que lanzarlo a esa altura Para que caiga y le dé justo A ver No Estoy muy lejos A ver No llega, tío Está muy lejos Bueno Es un cuervo de Odin Tampoco pasa nada Sigamos A ver Los lobos Para acá Para acá Parece que arquean la cabeza Para un lado, ¿no? Es ahí donde hay que ir A ver Aquí Dormando a la serpiente del mundo Al pasado de un guantazo Está tomando Ahí Los hilos del destino Cruzan el tiempo Las hermanas del destino Abusaron de su poder Oye, ahí hay un humo Muy extraño ¿Qué es eso? Así que las maté Le debemos un momento Mira, a ver No tardar ¿Qué ocurre, hermano? Los lobos están distraídos Ocurre Le suena oculta descubierta Eh ¿Qué hago con estos? Venga Espérate Esto es las espadas Venga Anda, mira Vale Joder, chaval Me ha metido un porrazo, tío ¿Qué pasa con vosotros? A ver ¿Qué pasa con vosotros? Venga Ahí tenemos un 2-3 Para secitar A ver Vamos a quitar Nuestro simbethil Bien 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 Claro Bien Er ¡Enemigos a la izquierda! A ver... ¿Quién viene más por aquí? Venga, ¿dónde están? ¿Dónde está el siguiente? ¿Por detrás, dónde? Esto mejor con el hacha Toma Fuera Venga, ¿tú qué? Fuera Vale Creo que va a merecer la pena De haber acabado con toda esta gente Fuza Sacadores, sí Los sacadores van a ser saqueados Que me han tumbado la piedra A ver si hay algo bueno aquí A ver si hay algo bueno aquí Todo esto lo haré yo fuera de cámara Lo que pasa es que lo he visto aquí Y digo, vamos a echar un vistazo Venga, a por las nornas de la nariz Lobitos, ¿para dónde? ¿Dónde? ¿Ahora acá? Sí Por aquí Aquí Venga, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué? ¿Te lo imaginas? Si existiera Odín lo tendría Y en ese caso Estaríamos cinco puntos Aún más jodidos De lo que ya estamos No les pediría que cambiaran el pasado Aunque pudieran hacerlo Hermano, aquí es a donde nos traían los lobos ¿Sí? ¿Sí? Veamos Mira, donde hay un puñetero cuervo de odio Fuera ¿Y qué percibes? Otra ilusión Procede de esta pared de aquí Las nornas están ocultando algo Espera Fuera Quiero arrancar la columna A ver Mira, mira, vidita Bien Vale Aquí tenemos un acceso Y ahí tenemos una cadena que nos sube arriba A ver Ah, bloqueada Cabrona ¿Estamos listos? Estamos listos Venga No se han engañado Vuelve con los lobos y sigue arrastrando las puñeteras nornas Una trampa Bueno, chicos ¿Y eso qué es? ¿Esto qué demonios es, tío? No, esto hay que darle con las espaditas Hay que darle fuego A ver ¿Cuántos hay uno? Vamos a acabar con esto primero Venga, fuera ¿Me dejas un poco de vida? Me dejas un poco de vida No, cojo Toma 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 Tema, se actúa toreada Dejadme algo bueno Un segundito que voy a mirar que hay aquí Encima seguro que hay algo guapo No tiene que ver con las normas Pero a lo mejor hay un cofrecito o alguna historia Vamos a subir ¿Esto qué es? Anda, si está aquí Muy bien Puesto avanzado Estamos aquí, ¿no? Muy bien ¿Qué pasa? ¿De ahí es de donde procede Sigrun? La maldición Sigrun se ha iniciado Vale, espérate un momento Vale A ver En el hacha de Leviatán Ahora mismo no me interesa mejorar el hacha Veo que a todos los enemigos les afecta el fuego En escudos Me gustaba más el otro escudo que llevaba Este pues es defensa y runico El escudo guardian Este es que me gusta más, tío Voy a coger este escudo, tío Me gusta más Eso les va a doler Eso es Muy bien Ronda audición se puede mejorar Es el que llevamos equipados Sí Que no vaya ni una Vale Vale De momento no podemos hacer nada más ¿Vale? Tengo casi la misma defensa que fuerza Y a esta mujer le tengo que mejorar como pueda la espada Porque quita muy poquito ¿Qué necesitas? Bueno Suficiente, no necesito nada Suficiente por hoy En el capítulo de Espérate ¿A ti te puedo comprar algo o no? Ah, sí, sí Sí te puedo comprar Sí, ¿verdad? Lo que necesites Yo tengo Un accesorio Un recurso En la piedra de resurrección superior Que cuesta 3.000 Solo tengo 3.000 de plata Pero bueno Me necesito Eso es Hay que llevar una Vale Suficiente No me des las gracias Muy bien Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy ¿Vale? Vamos a seguir con nuestra misión de las Nornas Aunque por aquí Se puede seguir investigando Hay muchas misiones secundarias O sea que Eso lo haré yo fuera de cámara Porque si no se nos va a ir la serie A 100 capítulos O algo así No sé Una barbaridad Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Seguimos a partir de aquí El próximo día Cuidaros mucho chicos Nos vemos